Bueno y la propagación de este tipo de informaciones, también conocidas como fake news, están a la orden del día en las redes sociales. Especialistas recomiendan a la ciudadanía constatar su veracidad y ofrecen tips incluso para saberlas identificar. Veamos. Están ahí, acechando la web. Un clic, unas cuantas palabras pueden ser suficientes para caer en sus redes. El formato de foto puede tener un formato de una cuenta falsa en Twitter, un nombre, puede ser una cuenta en Facebook, también puede ser un video manipulado, porque los videos también se pueden manipular y hacer incluso que la persona hable simulando una voz. Son las noticias falsas o llamadas fake news. Las inventan supuestos periodistas, autoridades o empresas. El tema está, ok, ciudadanos no pueden creer, pero para eso están los medios, los que son los que orientan, educan e informan. La muerte de alguna persona mediática, difamaciones o incluso hechos que nunca ocurrieron son publicados o compartidos como ciertos. Los medios de comunicación tienen que asumir un mayor cuidado, sobre todo cuando la información es divulgada a través de terceros. Para el experto en redes, Juan Carlos Luján, el rol del periodismo es importante porque debe verificar el origen de la supuesta noticia, pero sobre todo hablar directamente con la fuente. Es ahí donde debemos ser muy, pero muy cuidadosos respecto a que si realmente la información que supuestamente aparece en las redes es válida y no. La mejor forma es definitivamente el contacto humano. Aunque cada vez las utilicemos más, las redes sociales no siempre son confiables.